A que mate, te, 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 alright, te, te Vamos a vacilar, mami, yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche seduciéndome en el party Tú coqueteándome, provocándome Haciendo cosas sensuales Que arrebatados se ven tan brutales Dale gasta en los pares A que el vlog nunca se apague Puma suave, pa' que nunca se queme mal Ya tú sabes Vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Y yo voy a seguir hasta morir Que prendan los feelings Voy a quemar ropa, la nota explota Me siento shilling Y yo voy a seguir hasta morir Y yo voy a seguir hasta morir Que prendan los feelings Sigue mi baila, ponte y baila Sigue mi baila, ponte y baila Sigue mi baila, ponte y baila Vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y toda la noche tuya calando para mí Yo tengo el feeling, el rola tumblón Y para no ser Este saco está probado Me tienes desesperado Porque me he fumao No me he arrebatado Toma, rompete ese feeling y enrola Dale, vamos a activarlo ahora, mami Este es mi feeling, fuma Si tú quieres, vuelvete si quieres Haz lo que tú quieras, mami Este es mi feeling, fuma Si tú quieres, vuelvete si quieres Haz lo que tú quieras, mami Espera el don a que insista Dale, vamos delante de la vieja escuela Que los chamaquitos se pongan las pilas Porque este año vengo más bravo Muchos saben que yo soy el gila A las mujeres trato con cautela Si acaso saco la cartera O si las cosas me ponen malas Marí con la taca Taca, taca, taca Pásame la muna y quítale la pepa La nota explota La noche está buena Vámonos, mami La noche entera Y yo voy a seguir Hasta morir Que prendan los pibes Voy a quemar ropa La nota explota Me siento chiquit Vamos a vacilar, mami Yo tengo el feeling El rola cumplo Y toda la noche Que tú ya callando para mí Yo tengo el feeling El rola cumplo Y toda la noche En la mañana Fuera 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 Haque mate Arraita Haque mate Arraita ¡Gracias!